Abel Martínez ha salido pidiendo una prueba de ADN. La lógica y el sentido común nos dicen que si él sale pidiendo la prueba de ADN es porque él no... Abel, desde ese momento, recuerden, aquello fue una pelea titánica entre los medios, los evidios de Abel, porque Abel es un dictador. Abel no va para ningún lado y esa es una víctima real, esa niña. Y van a salir otras cosas, déjeme decirte, que no me cuquen, porque yo sí tengo aquí para tirar, que nadie en República Dominicana ha tenido la cachaza, el coraje, los cocos, de venir a demandarme aquí, por lo que yo digo, ninguno, ninguno, ni Luis Abinader, ni Paliza, ni Furcán, ni Eduardo Estrella, ni ninguna de esas ratas antes han tenido el valor de venir aquí a demandarme. O sea, es una payasada, es una perversidad de la justicia dominicana con la protección al menor, con la protección a la mujer. A la mujer la están matando a porrazos en República Dominicana. Que él le dijo, pero ¿cómo voy a traer? Y entonces el ADN, porque el hijo va a salir tuyo. ¿Cómo voy a hacer yo con el ADN? O sea, lo grande del caso es aquí, atención, República Dominicana, en ese nido de rata que es República Dominicana, que no me atrevo ni siquiera a pisar el país donde yo nací. Bueno, si no me fallo la memoria, cuando usted vino, vino con un chaleco antibalas. Ajá, ¿cuánta vida tiene una persona? Es una, mi hijo. Conexión directa con el detective Ángel Martínez, directo a la fuente. Y haciendo contexto, tenemos ya varios días con un tema viral en República Dominicana que tiene que ver con la denuncia que hace la joven Keire Vargas en torno a que supuestamente ella fue ultrajada cuando tenía 16 años por Abel Martínez y fruto de eso, pues, surgió o vino al mundo un niño que hoy día tiene 13 años. Han surgido otras cosas de este tema que han provocado un giro quizás sorpresivo del caso, pero como si todo lo que ya usted ha escuchado hasta ahora fuera poco, el detective Ángel Martínez tiene una primicia que hace, o sea, no hace esto más grave, más complejo. Lo hace groseramente más grave y más complejo. Y le dejo la pista lista y servida al detective Ángel Martínez para que nos revele otro expediente presumiblemente secreto de Abel Martínez. Adelante, detective. Gracias por tenerme todos los lunes en tu plataforma. En verdad que eso nutre a la diáspora de la información acabada, de los temas del momento. El detective Ángel Martínez desde Estados Unidos. Adelante, detective. Tú recuerda, es récord público lo que voy a hablar. Lo que pasa es que la prensa de allá, la gran prensa, tapa muchas cosas. Recuérdate cuando Gilberto Cerruye, ¿te acuerdas? El contrincante de Abel en la alcaldía contrató al detective Martínez para investigar. A ver, eso es récord público. Ustedes se acuerdan que eso se ventiló hasta en el show de mediodía. Ahora, en esa investigación que yo duré una semana en Washington, buscando todo lo que había de Abel Martínez, habían tres ataques a niños, tres. Dos ataques a niñas y un ataque a un menor de 14 años en esa investigación. Que esa investigación fue poderosa, completa, casi de 900 páginas. Se le mandó a la campaña de Cerruye esa investigación. Eso que dice Kelly ahí es cierto, es real. Se le mandó a Cerruye esa investigación. ¿Y qué hizo la campaña de Cerruye? Me buscó un problema con Abel Martínez, porque le llevó eso a Nuria, para que Nuria hiciera la denuncia. Porque habían cosas tan terribles en esa investigación que hizo la oficina del detective Ángel. Cosas tan abominables que la campaña de Cerruye se limpió la mano, cogió los documentos, se los llevó a Nuria. ¿Qué hizo Nuria? Abel Martínez, fue a la oficina de Abel y le presentó lo que Ángel Martínez había investigado. Abel, desde ese momento, recuerdense, aquello fue una pelea titánica en los medios. Los heridos de Abel, porque Abel es un dictador. Abel no va para ningún lado. Entonces los heridos de Abel me cayeron encima a mí, porque yo había hecho esa investigación. Yo tengo en mi poder documentos y una investigación. La estoy hablando ahora porque la campaña de Cerruye hizo esto mal, con filtrarle esta investigación a Nuria. Y Nuria hizo mal con no publicar esto y no llevárselo a Abel. Ok, pero entonces ya cerrado esa parte y ya a raíz de lo que ha explotado, que tiene otras aristas porque sale también un señor que figura como un padre durante siete años, que según su versión de los hechos fue engañado todo ese tiempo, y que ahora coloca a Abel Martínez en vez de victimario, lo coloca en el sitial de víctima y traslada el debate de si se dio o no una relación a los 16 años con ella y si hubo o no ultraje en el sentido de que la consumación en cuestión fue un asunto en contra de la voluntad de ella. ¿Qué viene ahora, detective? Mira, la investigación de nosotros arrojó muchas cosas en esa línea de que y valga. Tú te recuerdas a Juan Antonio Collado. Abel, viendo que la jovencita que él había violado, perdón, que él había ultrajado en el Gran Almirante pasó esto. Inclusive los videos yo traté de buscarlos cuando Abel estuvo con ella ahí en el Gran Almirante y no aparece en los videos, no están en la base de datos, no están los videos del Gran Almirante porque yo traté de buscarlos. Y déjame decirte, ese señor Juan Antonio Collado, ¿qué hizo Abel? Le propusieron a la señorita que trajera a otro integrante y que dijera que ese hijo era de él. Oye, 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 qué trama, qué perversos son estos políticos dominicanos. Trajeron a este señor a Juan Antonio y en verdad lo que era una trampa para Juan Antonio. Pero que él le dijo, hay constancia de lo que te estoy diciendo, que él le dijo, pero cómo voy a estar. Y entonces el ADN, porque el hijo va a salir tuyo. ¿Cómo voy a ser yo con el ADN? O sea, lo grande del caso es aquí, atención República Dominicana, que hay un abogado y unos padres, está el señor y su señora, de un niño de 14 años que fue atacado. Yo tengo todas las evidencias y la voy a presentar. Solamente estamos haciendo los arreglos con los abogados de esta familia poderosa de Santiago que no quiere quedarse así. O sea, esto va más allá. Porque esta familia, el hermano de Abel, por ejemplo, en el 2021. Yo tengo un expediente ahí de una niña de seis años. Yo tengo un expediente que nadie habla de eso. Del hermano de él. Nadie habla de eso. Y eso es récord público. A ver si comprendo. Usted está hablando de otros dos casos. Uno de un adolescente de 14 años que es descendiente de una familia de linaje de Santiago que le compete directamente a Abel Martínez en donde supuestamente él estaría involucrado. Y tiene otro caso también de un hermano de Abel Martínez con una niña de seis años. ¿Eso es lo que usted está planteando? Confírmeme. A ver si entendí. Ustedes están hablando con el investigador que tiene el banco de datos más grande de República Dominicana. Podrán decir de mí lo que quieran. Pero todo lo que yo he dicho hasta este momento, el tiempo se ha encargado de ponerlo en la pantalla. Ahí ustedes tienen el caso de los 37 capos del PRM. Hay esa historia, eso. El caso de Abel Martínez. Hay varios agredidos menores de edad. Pero, mira, te voy a poner un ejemplo. En los últimos cinco años hay 598 mil mujeres agredidas en República Dominicana. Oye bien, más de medio millón que más de la mitad son menores de edad. ¿Y cuántos casos de estos 598 mil se han llevado a la famosa justicia independiente que ustedes tienen ahí? Que son unos payasos. ¿Cuántos se han llevado? Se han llevado 19 mil casos a la justicia. ¿Cuántos se han declarado? ¿Cuántos han culpado? Oye bien, más de la mitad, ese medio millón son niñas y niños menores de edad. ¿Y cuánto han culpado de esos 598 mil? Menos de 3 mil. O sea, es una payasada, es una perversidad de la justicia dominicana con la protección al menor, con la protección a la mujer. A la mujer la están matando a porrazos en República Dominicana. Estamos hablando de más de medio millón de personas indefensas que el poder político de República Dominicana está moliéndolo a palo a estos indefensos seres humanos que son mujeres y niños. Y usted dice que esa familia de Santiago lo contactó a usted. Mira, esa familia de Santiago y yo hemos tenido contacto en la campaña. El padre de ese menor de 14 años quería sacar esto, pero me lo trajo porque yo fue quien investigue el caso. Y él habló conmigo y yo le dije, mire señor, no es bueno que ustedes tiren esto ahora porque se va a ver como una rivalidad para sacar a Abel de la campaña. Pero con esa charlatanería que hizo Abel Martínez, con un 8% de los cómputos en una comunidad de 8 millones y medio de votantes y con un 8% salir a ver con la cara larga a esa, a darle el triunfo a Luis Abinader. A mí, en verdad, que se me cayó la cara de no haber aceptado a ese señor, que es una víctima, que lo tiene el Ministerio Público, ese expediente, y no ha hecho nada. Y nosotros ahora hemos tenido contacto con esa familia que está saliendo esto de Kaylee, porque Kaylee, lo que ella está diciendo es real, es verdad, es verdadero. Y esa es una víctima real, esa niña. Y van a salir otras cosas, déjame decirte, que no me cuquen, porque yo sí tengo aquí para tirar todas las aberraciones que hacen estos bárbaros políticos dominicanos. Pero usted dice entonces que en su momento usted rechazó el caso y que ahora decidió entonces tomarlo. No es que he decidido tomarlo. Recuérdate que es el linaje de Santiago. Esta niñita Kaylee, oye, ¿de dónde viene Kaylee? Eso va a salir. Estaba hablando de que tú sabes que Santiago tiene una, yo soy, yo nací ahí. Y eso es una clase muy elitista, ¿me entiendes? Ahora que Santiago es un sacocho, Santiago ahora es un rebú. Pero en aquellos tiempos, en los años 70, años 80, era la joya y el monumento, Villa Olga, la sursa. O sea, Santiago siempre ha sido una élite. Ahora esta familia que fue agredida y tiene su hijo con problemas, porque el niño, después que fue violado, perdón, después que fue atacado, el niño ha quedado con problemas. Ya el niño está bien grandecito y ha quedado con problemas. Pero en República Dominicana no se le busca el fondo a eso, porque estos políticos, como tienen poder, y yo te voy a decir, no estamos echándole leña al árbol caído aquí con Abel. Abel es un perverso. Bueno, no solamente en este cuadro, ¿me entiendes? Porque yo sí lo investigué y yo sí tengo para devolver. Bueno, estamos frente a acusaciones. A mí, yo no me siento muy cómodo, detective, pues tomando las palabras acusatorias y llevándolas directamente al plano de la consumación de una sentencia sin antes pasar por un proceso. Ella está acusando a Abel Dultraje y lo está acusando de un tema que se dio cuando ella era menor. O sea, que son dos acusaciones aquí. Pero ahora usted me está diciendo que hay un caso de un niño, de un adolescente de 14 años, y sigo citándolo, que hay un caso de un niño de 6 años que involucra a un hermano de Abel Martínez. O sea, que son palabras mayores. En este mes te premiamos doble con 100 mil pesos. Ya llevamos cuatro años agarrando bien fuerte el corazón de los dominicanos. Y aunque la mitad de nuestra mente está en Pogues con todos nuestros atletas, la otra mitad ha preparado un postrecito para que te lleves a casa 100 mil pesos de los grandes. Busca con qué anotar que esto se pone bueno. A partir del 8 de agosto, si agarras tres números de la Agarra 4, en vez de ganarte 50 mil pesos, te ganas el doble. ¡Cien mil! Te explico mejor. Elige tus cuatro números favoritos. Ve al punto de venta del lotedón más cercano. Juega la Agarra 4 por tan solo 25 pesitos. Y así de fácil te conviertes en un ganador. ¡Me encanta! Bueno, si es así, ponme ahí como 10 agarra 4, mi amor. Ay, sí, pero mire, escríbame eso ahí porque esos son muchos números que usted tiene, pero yo me equivoco. Pero el problema es que tú sabes que allá en República Dominicana acostumbran, como no hay ley, lo que hay es que una justicia independiente que es nada, ¿me entiendes? Porque eso es un asme reír de justicia lo que hay ahí en la Procuraduría. Doña Miriam va a pasar a la historia como lo peor de República Dominicana. Pero, oye bien, en República Dominicana hay un modo operante de asesinar a los denunciantes, a las víctimas dos veces. Primero, lo asesinan. Le ponen un blog en el pecho y lo tiran en un canal como hicieron con Junior, ¿te acuerdas? ¿Te acuerdas aquel caso muy sonado de Junior, el periodista, te acuerdas? Sí, sí, sí. Junior Ramírez. Exacto. Ese es el primer asesinato, el modo operante de allá. O te dan un tiro, un ojo. O sea, eso es. Por eso esta señorita sale corriendo. Te llamo ahora en un momento. Por eso esta señorita sale corriendo de allá y se asila, como estoy yo asilado aquí en Estados Unidos. ¿Ella no está en República Dominicana? Ella está en New Jersey ahora. Ella no está en el país. No, ay, si tuviera allá la había matado. ¿Tú te crees que allá juegan? ¿Tú te crees que esa mafia de ese poder que hay allá es fácil? ¿Tú crees que es fácil? No, allá matan hasta por una mala mirada. Pero déjame contarte la historia del modo operante de República Dominicana. Para eso tú me traes aquí, para que le diga a tu público lo que hay. ¿Me entiendes? Entonces, el modo operante es, te matan, te agreden con un tiro, con un cuchillo, con una cosa de ácido, con algo te agreden para matarte, para matar tu cuerpo. Pero ¿qué es lo que están haciendo con Katie ahora, Vargas? ¿Qué es lo que están haciendo con esa señorita? Ahora quieren asesinar su moral. Ahora quieren destruirla. Y veo algunos payasos ahí, pago, que han salido en las redes a atacar a esta señorita, que es una bandida, que no es así, no es así. Esa jovencita, yo tengo la historia de ella, no es como están diciendo, es esa jovencita íntegra. O sea, Abel, tú ultrajaste a esa niña cuando tenía 16 años, y no solamente a ella, sino a varios más. Tú debieras retirarte de la política, porque eso que tú has hecho te va a pasar factura tarde o temprano. Entonces, ¿cómo entra la figura del otro padre que está diciendo hoy día que él fue engañado por Keire Vargas? ¿Y qué dice? Que es mentira que él haya sido colocado en la ecuación por Abel Martínez para que él se encargara del niño, que es básicamente la extensión de la versión que originalmente contó Keire Vargas. O sea, ¿cómo entra ese falso padre en la ecuación? Lo que pasa es que tú sabes que ese falso padre está allá, ¿me entiendes? Y allá se compran hasta los votos. ¿Recuerda? Hasta los votos, hasta tu voto se compra en la República Dominicana. En la República Dominicana es un mercado. Lo que tú quieras lo tienes y tienes plata. Y Abel Martínez es millonario. ¿Me entiendes? Yo no estoy hablando aquí, como dije ahorita, tirándole piedra al árbol caído. La investigación de Abel la tengo yo. Y la tiene Nuria. Y la tiene el equipo de Cerulles que se la mandé yo. Nuevecientos y pico de páginas. Ahí está claro. Todo eso es récord público. ¿Por qué no sacan esos expedientes que yo mandé? Porque no lo van a sacar. Lo que dice ese señor allá, yo no le creo ni media palabra. Yo le creo a la señorita. Porque está basado en datos de que eso sucedió. De que el hijo es de él. Y de que este cuento mal contado que la defensa de Abel saca en los medios. De que ahora fue que se enteraron. Y de que esperaban que fuera. Eso es falso. Porque eso viene desde que ella estaba embarazada. Y tenemos evidencia de eso. Es decir, que no vengan con ese cuento. Que esto es ahora. Pero detective, Abel Martínez ha salido pidiendo una prueba de ADN. La lógica y el sentido común nos dicen que si él sale pidiendo la prueba de ADN. Es porque él no tiene nada que temer. Vamos a ver. Dígame de eso. Mi hijo, esa es la única defensa que tiene Abel. ¿Qué otra defensa puede tener Abel? Dime una. Si esa niña trabajó con él. Él la ultrajó. Él la apretó varias veces. Porque él duró mucho tiempo con esa niña. Esa es la única evidencia que él tiene. ¿Cómo que viene a decir que no? Si él supo del embarazo desde el inicio. ¿Por qué le pide la prueba de ADN? Porque si sale positiva. Es la única defensa que tiene para los medios y para ustedes que se comen el cuento. Es la única defensa. No hay otra. No, yo no me como el cuento. Yo estoy diciéndole a usted lo que él está haciendo y que me explique usted por dónde va ese tiro. Bueno, yo hiciera lo mismo también porque es la única defensa que tengo. Oye, dame el ADN porque yo oí eso y tú me dijiste eso una vez y yo no le presté mucha atención a eso porque yo estaba en la campaña. Esa es la defensa. Y yo admito esa defensa está buena, muy brillante, diría yo. Los abogados de Abel se están ganando el dinero peso por peso. Está bien la defensa. Ahora, de que existe este caso y de que Abel tenía conocimiento de este caso y de otros. Porque hay otros, van a salir otros. ¿Me entiendes? El del niño este que te estoy hablando. Vamos a ver. El niño. La familia está consultando con sus abogados. Ayer me lo dijeron. Señor Martínez, estamos consultando con el abogado para ver si salimos en su plataforma. Porque esto si sale, usted sabe que va a ser todo. Pero recuerde que lo del niño, según usted me dijo, involucra a un hermano de Abel Martínez, no directamente Abel. No, 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 no. Vamos a ver. Lo del hermano de Abel es otra cosa. Una niña de seis años. Es otra cosa. Lo del hermano de Abel es otra cosa. Esta familia del niño es Abel. No es Abel. Lo del hermano de Abel es otra cosa. Es otro caso. De seis años. Una niña. Es otro caso. O sea, el caso que yo te estoy hablando, que posiblemente la familia decida con sus abogados, hablar en mi plataforma, es un caso de un niño de 14 años que Abel atacó y que el niño ahora tiene 14 años. Ok. Entonces, usted podría en los próximos días presentar esa investigación que tuvo en su momento Nuria en sus manos y el equipo de campaña del señor Cerruye. Mira una cosa. Tú sabes que esto es récord público. Yo puedo tocar, porque yo tengo licencia de Estados Unidos y aquí sí, sí, se respeta la ley. Yo puedo tocar todo lo que se ha dicho de esa investigación público hasta donde se ha dicho público. Pero no puedo tocar el archivo que tengo porque me pueden demandar aquí. Que nadie se ha... Nadie en República Dominicana ha tenido la cachaza, el coraje, los cocos de venir a demandarme aquí por lo que yo digo. Ninguno, ninguno. Ni Luis Abinader, ni Paliza, ni Furcán, ni Eduardo Estrella, ni ninguna de esas ratas antes ha tenido el valor de venir aquí a demandarme. Ahora, yo tengo que cuidarme, yo te puedo decir, te puedo traer esa investigación que hice hasta donde lo que se ha dicho, lo que se dijo en el show de mediodía, lo que discutimos Fernando, el asistente de Abel y yo, lo que Abel habló conmigo, que pues todo eso yo lo puedo discutir contigo de la investigación. Fernando, ¿qué? ¿Qué es Fernando? ¿Fernando quién? Fernando, el asistente de Abel. ¿Usted habló con él? ¿En qué tenor hablaron? ¿Amigablemente o...? No, 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 no. Nosotros después que terminamos... Pero eso es récord público. Eso fue un debate en el show de mediodía que nos dijimos hasta perro muerto. Ahora, después de eso, yo alimé a esperanza, hablé con Fernando, hablé con Abel y todo volvía a la normalidad. Todo. Pero ¿qué pasa? Siempre ellos me tienen cierto respeto a mí porque saben que yo sé. El conocimiento es poder. Por eso es que tú ves que estoy asilado en Estados Unidos y no puedo ir allá. Porque tengo tantos enemigos en ese nido de rata que es República Dominicana que no me atrevo ni siquiera a pisar el país donde yo nací. Bueno, si no me falla la memoria, cuando usted vino, vino con un chaleco antibalas. Ajá. ¿Y cuánta vida tiene una persona? Es una, mi hijo. Es una vida. Tenía César Abusador encima de mí. Tenía Yamil Abreu encima de mí. Tenía Miguel Gutiérrez encima de mí. Tenía Mike López de la Vega encima de mí. Tenía Gorimoya encima de mí. Tenía Guido Comemazara encima de mí. Y yo iba allá así, como una palomita. Oye, ¡son bandidos! Bueno, bueno. ¿Cuál es el próximo paso? Que me quedo sin palabras, detective. Usted no vuelve a pisar, República Dominicana, después de todos esos nombres que ha mencionado, comenzando con el presidente, pero bueno. Oye, te voy a decir algo. Perdón, Aguido, que te mencioné, porque ya yo y Guido somos amiguitos. Perdón. Eh, que después Guido se echa para atrás y no me quita la demanda, que me dijo, mi hijo Ángel, te la voy a quitar ya. No, retire eso. Diga que usted sacó a Guido de ahí. Retire eso, detective. Yo no quiero problemas. No, 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 no. No, no, no. Lo que había que decir de Guido, yo lo dije ya. ¿Qué es lo que había que decir de Guido? Yo, oiga, lo que había que decir de Guido y lo que Guido tenía que decir de mí. Guido me puso una alerta en Interpol. ¿Y se la quitó? ¿Usted no lo sabe? Sí, yo lo sé, pero se la quitó. ¿Se la quitó? Oye, ¿eh? ¿Se la quitó? No, no, no. No me la han quitado todavía. Pero Interpol, cada vez que me para, se ríe conmigo. Pero déjenme decirle de Luis Abinader. Luis Abinader es un perverso, porque el presidente de la República sabe todo esto. Y sabe que Abel Martínez tenía, yo le mandé el expediente al presidente de la República, que me bloqueó Luis Abinader. Me bloqueó Paliza, por lo que yo decía de algunos políticos dominicanos, de Danilo Medina. Lo que yo dije de Danilo Medina. Por eso Hipólito es enemigo mío. Porque ellos no se pisan la manguera. Son cómplices todos. Son bandidos todos los políticos, o la mayoría de República Dominicana. Bueno, detective. Usted dice entonces, ya para ir cerrando, que saldrán otras cosas de Abel. Pero la pregunta del millón es, ¿esas cosas van a salir a través de su plataforma? Bueno, mira, yo acostumbro siempre, cuando voy a dar primicia, no quedarme con ella. A veces se la doy a la quinta pata. Tú sabes que se le he dado. El caso de Manola TV. ¿A quién se lo di? Yo no lo saqué de mi plataforma. ¿Tú no te acuerdas? Te lo di a la quinta pata. ¿Te acuerdas? Sí, sí. Entonces, hay posibilidad. Yo creo mucho en esa plataforma. Síganla. La quinta pata se llama en República Dominicana. Síganla esa plataforma. Esa plataforma para mí es muy creíble. Ahí hay unos muchachos que me profesan mucha amistad y mucho respeto. Y es posible que salgan en otra plataforma, porque a mí no me gusta. Para que la gente diga que, ah, porque quiere live. No, no. Mejor que se lo den a otro. Luego, yo después, después de que lo tiran ustedes, tu plataforma, que te agradezco este espacio todos los lunes, que la gente lo espera. Y que hay gente que te ha llamado a ti para que me saque de ahí. Porque yo lo sé. Yo lo sé, hermano. Pero tú te ha mantenido. Y dice, no, este hombre no dice nada ahí que no sea hablar. Gracias por ese. Bueno, no. En verdad, este escenario que usted pinta es desagradable. Uno quisiera, humanamente hablando, que no fuese cierto. Le reitero que particularmente siempre vivo apegado a la presunción de inocencia. Todo cuando se diga de Abel Martínez, pero no por él, sino por mí. Porque yo no quisiera que el día que se haga una acusación en mi contra, se pase directamente a la sentencia. Sin determinar si soy culpable o no. O sea, yo pienso en eso. En la presunción de inocencia. Así que, vamos a ver cuál es la conclusión de estos casos. Tanto de Keire Vargas, que no sabía que estaba fuera de esta República Dominicana. Creo que para mucha gente es una primicia saber que ella no está en el país. Y esos otros dos casos que usted dice, un niño, un adolescente de apenas 14 años y una niña de 6 a manos supuestamente de un hermano de Abel Martínez. Mira, la homosexualidad en República Dominicana, en los grandes líderes dominicanos, existe. Lo que pasa es que son gente que están, como dicen por ahí vulgarmente, en un closet guardado, que no se atreven a decirla. Por eso se me tiene tanto miedo y tanto respeto a mí por ese temor. Sobre la señorita Keire Vargas, te confirmo que sí, que está en New Jersey, que es una jovencita intachable, que no tiene... Que eso que están haciendo con ella da pena. Ya estoy viendo en las redes sociales que quieren crucificarla. Y déjame decirte, yo estoy detrás de la noticia. Sí van a salir otras cosas y prepárense. Prepárense, porque lo que viene es más que lo que ha salido. Bueno, gracias detective. Creo que si el tema toma un giro esta semana, estaremos en contacto con usted antes de que llegue el lunes. Mientras tanto, gracias también a la gente que se mantuvo hasta la parte final de esta conversación. Si ustedes no se han suscrito, los que no lo han hecho, háganlo. Activen la campana, comenten, compartan, den like. En pie, hasta el próximo. Atención a todos los profesionales, emprendedores y empresas medianas y pequeñas que quieren tener su contenido de calidad circulando por las redes sociales, dando a conocer sus servicios. En Resorte Media, hemos habilitado una unidad audiovisual especializada en la producción de contenido corporativo, empresarial. Y para todo aquel emprendedor que quiere acogerse a aquello de que dice que una imagen vale más que mil palabras en efecto, podrás tener las mejores imágenes, la mejor calidad, al precio más competitivo del mercado para dar a conocer tu servicio a todos acá en República Dominicana. E incluso si tu empresa capta clientes en el extranjero, también podrás contar con eso. Contáctanos, escríbenos al 829-741-3061 para que arranques desde ya a colgar contenido en tus redes sociales con la mejor calidad audiovisual posible. La que Resorte Media pone a tu disposición con el presupuesto más accesible del mercado.